Bueno, pues yo me voy a ver, me parece muy contento, porque la revolución que quería el equipo le había visto. No sé si hay algún resultado final de las experiencias que queríamos tener. Nosotros podíamos aspirar a dar un susto al equipo que te habían pedido un partido en casa. Si cortábamos la plancha interior, ahora simplemente hemos cortado, pero nos pusimos a dar una actividad en exterior, 60% en triples. Por ahí pasábamos con estas opciones. Cortar la plancha interior, si la transponemos el defender fuera, se han hecho grandes, sobre todo el basbol. Y ahí los proyectos que tienes en los últimos cinco minutos son para la retenencia. En la primera parte, yo creo que, con el global del partido, habría que destacar que a mí este es un equipo que pierde poco urbano y se roba mucho. ¿Vosotros le habéis, digamos, dedicado con su mejor arma? Es una de las opciones que yo a la gene estético cuando entré. Cuando tenemos problemas y según que factores del campo, pues tenemos que solucionarlos mejorando. Y hemos intentado aumentar la presión defensiva, hemos conseguido ponerle problemas, pero ya te digo, nosotros podríamos aspirar a coger sus rebotes en segundos pases. Lo que pasa es, cuando lo meten dentro, pero cuando lo metían dentro, han hecho un 12-21, aparecen triples, igual ya no podemos pasar. Y en la primera parte, 7-8, pero eso es una barbaridad. 7-8 en la primera parte, sí. Eso no hay nada cerca, me parece que sí, sí. No, no, yo he hecho, de hecho, he hecho un cambio defensivo a posta, me parece que es totalmente incorrecto porque te están vendiendo pases a por A, pero es que en algún momento tiene que bajar ese porcentaje, que no es habitual y me parece que es un momento. Creo que ha salido con este resultado. Pero luego hay otro factor también que es que es un equipo que está en tocar la tecla y juega con una rotación de 8-10 tíos en la que el equipo no nota ninguna... Nosotros parecemos más en la rotación del partido. Entonces, lo que destacarías más allá de que Amishal está con su victoria seguidas o para el líder, es su solidez, como bloque en general, que Wasbun está solo saliendo con números, pero... No, pero igual, si tú ves vídeos, por ejemplo, tú ves que en Wasbun se crea algunas jugadas, se crea una jugada sin un jugador, pero la mayoría de esos puntos y sus acciones surgen de una coordinación global, en realidad, es un equipo que lleva muchas de mis jugadores y se ha dicho, podemos hablar de jugadores que estamos siendo el equipo. Por ejemplo, ha salido un foráneo nuestro que ha votado hoy, el 5-10 y dice, ah, no son de que 3-3-5. En realidad, el 7-8 hombre sabe que 3-3 es 3-3. Es lo que tiene aquí. Y no te queda mucha temporada. ¿Lo ves como que esta situación de Amishal se puede prolongar y puede adoptar, si no, a las 3-3 directo, a PDA, a generación sin play-off? Yo prefiero hablar de mi equipo. En mi equipo sí es lo que tengo que hacer. En cuanto a Amishal, hoy por hoy, veo que es el equipo de un conjunto más informe a la liga. Pero en Madrid, lo hago bien típico de Conte de Sevilla, el año pasado. Nada, la cancha se corta y nunca se sabe. Hay que trabajar un día al día y todo lo mismo. ¿Y tu equipo qué es? ¿Mientras llegan todos tus partidos, distinto? ¿Y tu equipo? Bueno, llevo más pocos semanas y este era el sexto partido. ¿Y cómo lo es? ¿Y la permanencia? La verdad es que la permanencia vamos a salvarlo, seguro, porque si no, no está ahí. Lo que más es que sí que es cierto que es un equipo que... Ha habido que hacer lo otro, cambiar algunas cosas de las que podíamos pensar en principio. Quizás la plantilla no era lo que se pensaba. Bueno, estamos ahí. Yo creo que los últimos dos partidos, sobre todo, contra la mejor estructuralidad, por cierto. Se han visto, bueno, en el momento se han visto cambios que era lo que buscábamos. Y ahora sí, que a partir de ahora ya ando bastante los cambios y estamos... Y aunque no es tu guerra, ¿cuál crees que será el acompañante de Amix en la cota? Bueno, y permitidme que ya no os conocí mucho, porque de las cuatro semanas que llevo aquí, voy conociendo equipos que no tengo tiempo para más. He visto... Si me preguntas, no sé si sabes qué pasas que Cáceres, por ejemplo... A lo mejor plantilla corta, pero muy buena. Lucentru parece que se va a bajar abajo, pero va a estar ahí. Y luego un equipo que está subiendo que tomas mal para bajar. Para bajar, ¿ves? He visto un equipo que me gusta. ¿Alguna pregunta otra? Bueno, con vuestro permiso. No hay algo.